La luz, dentro del tren, al menos sin tapen. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. La distancia, no se endora, ni a cargo de la distancia. Gracias.